Grupos de choque del chavismo irrumpieron este miércoles en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, y agredieron a diputados y visitantes que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país suramericano. Periodistas, personal de la Asamblea Nacional y parlamentarios fueron el blanco de golpes y robos. Al momento de redactar esta nota se sabía de al menos cinco diputados heridos, algunos de consideración, Nora Bracho, Armando Armas, Américo de Graniza, Luis Padillas y José Regnau, todos de oposición. Todavía se escuchaban detonaciones en los alrededores del lugar adyacente a la plaza Bolívar de Caracas y a las sedes de Canciller, la gobernación de la capital y el Palacio Arzobispal. ¡Gracias!